¿Qué es la invitación de Cochabamba? Ahí tenemos el tambaqui, naranja, yuca, piña, coco, de la misma manera los derivados de las plantas que están instaladas en el trópico de Cochabamba y uno de los productos que se exporta en este momento es el plátano, Argentina, entre otros países, entonces queremos desatar aquello.